Hola, hola hermanos en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga grandemente en esta Navidad. Hermanos, estemos alegres a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, enfermedades, problemas, circunstancias, lo que sea, mi hermano, pero estemos alegres porque es un tiempo donde nace nuevamente Jesús. nos recuerda que hay esperanza, que nuevas cosas Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Estemos preparados para recibir el nacimiento de Jesús y que ese nacimiento crezca en nuestros corazones, mis hermanos. Así como dice en Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Palabra de Dios. Así como el ángel les anunció a los pastorcitos, no tengan miedo. El ángel les traía buenas noticias, así es que hermanos, hay buenas noticias para nosotros. Jesús nacerá en este día tan especial, mis hermanos. Así es que hermanos de Milwaukee, hermanos de Illinois, hermanos de Kentucky, Ohio, Indiana y todos los hermanos que vean este video, solamente quiero decirles que estemos alegres que Jesús viene a nuestro encuentro y que a pesar de que todo esté en una tempestad, creamos que Jesús va a traer paz a nuestros corazones. Permitamos en esta Navidad que Jesús sea el centro de nuestra familia, el centro de nuestra vida y que compartamos alegría porque estamos alegres, porque Jesús viene a nacer en nuestros corazones. Así es que mi hermano, no importa tu circunstancia, alégrate. Dios está contigo y hermanos, Dios tiene el control. Así como el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles buenas noticias. Así es que mi hermano, hay buenas noticias para ti. Ten fe y confía en Dios, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que pasen felices fiestas de Navidad, feliz año nuevo y que el próximo año, mi hermano, sea el triple, muchas bendiciones para cada uno de nosotros y espero que cada uno de ustedes se la pasen feliz con sus familias y que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. mis hermanos, recuerden que Jesús está con nosotros y que Dios nos ama. Amén. Amén. Les deseamos de todo corazón que se la pasen muy bien con su familia ahorita en esta fecha tan especial, verdad, que tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y pues lo único que queremos compartir hoy, verdad, como lo decía su palabra, que sigamos confiando en Dios. Pues, hoy te queremos compartir, hermano, que a pesar de todo lo que se haya levantado contra nosotros, las pruebas, las enfermedades, toda situación en nuestra familia, los retiros, verdad, que ahorita se han detenido por lo de la pandemia, que sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en Él, sigamos confiando en Su poder, en Su amor, que nos ama como hijos que somos de Él. Y ahorita que viene la Navidad, y no nada más ahorita la Navidad, sino todos los días, que tengamos un corazón dispuesto y que todo lo que se ha querido levantar contra nosotros, contra tu familia, contra tus seres queridos, contra las almas de Cristo, que Dios nos ha llamado a rescatar para Él, todo eso que se ha querido levantar, Dios vencerá. Él siempre vencerá. Y nos invita a esta Navidad a recordar que Él viene a tu casa, que abras tu corazón, las puertas de tu hogar, tu corazón, para recibirlo y todo lo que se ha querido levantar, ponerlo a sus pies. Porque no hay nada, nada imposible para Dios. Y todo eso, todo eso Dios en un momento, le va a decir que retroceda en Su nombre, y va a retroceder. Sigue confiando en Dios, hermano. Sigue confiando en Él, y disfruta, disfruta de todas las riquezas que Dios te ha regalado, en cada amanecer, en cada servicio, en cada vez que tú le has dicho que sí a Dios. El hecho de que tú ya estás escuchando este mensaje de Dios, le estás volviendo a decir que sí. Sigamos diciéndole que sí a nuestro Señor, con corazón abierto. Aunque a veces caigamos, hay que volvernos a levantar. Porque Dios, Dios es un Dios fiel, y Dios está con nosotros. Dios nunca nos abandona. Así que ánimo, y pues, felices fiestas. Felices fiestas, y que Dios los bendiga. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y un abrazo para todos en la distancia. Amén. Y ánimo, ánimo, Dios está con nosotros. Bendiciones. Hola, saludos a todos ustedes, hermanos de Kentucky, Ohio, Wisconsin, Illinois, Tennessee. Les saluda la familia Ávila Renteral, desde Florence, Kentucky. Solo les queremos desear una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Sé que este año fue un poco diferente a los años pasados, a lo que estamos acostumbrados. Casi no hubo retiros ni seguimientos. Pero mira, hermanos, aquí estamos, perseverando, juntos, caminando como una sola iglesia, una sola familia. Para la gloria de Dios, hermanos, espero que se la pasen muy bonito con su familia, con sus amistades, con las personas más importantes a ustedes. Y espero que dejen que Jesús reine en sus corazones y en sus hogares. Y lo más importante, que mañana es Navidad, es el nacimiento de Jesús. Y de parte de la familia, nosotros queremos desearles una feliz Navidad. Que su corazón esté preparado para recibir a Dios y que reciba muchas bendiciones. Bueno, hermanos, aquí estamos deseándole una feliz Navidad. Espero que su corazón esté con mucha paz. Que su vida esté llena de mucho amor, mucha felicidad, mucha salud, sobre todo. Que este año ha sido muy difícil, ¿verdad? Pero miren, aquí estamos y hay que seguirles, hermanitos. Yo los exhorto a que sigamos en el camino de Dios para que... Que nos está yendo bien, es lo más importante. Entonces, bueno, pues, feliz Navidad y nos vemos pronto. Primero, adiós. Bendiciones. Bueno, pues, no se olviden que mañana es un día importante. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Disfruten estos mensajes de los demás hermanos de Conquistando las Naciones para Cristo. Y primero, adiós. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego! Hola, hermanitos. Mi nombre es Fevita Rebollar. Espero que se encuentren bien, en compañía de su familia. Y quiero saludarlos. Y esperando que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, hermanitos. Espero verlos pronto y estemos atentos. Yo les pido de corazón, hermanos, que sigamos perseverando en el ministerio. Para cuando se vengan los retiros, los seguimientos, el Señor nos encuentre preparados. Hermanos, yo los invito, hermanos, que nos preparemos nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que dejarlo que nazca, pero que nazca nuestros corazones, hermanos. Bueno, pues hermanos, aquí también les saluda José Tolentino. Pues sí, estamos grabando este pequeño video para compartirlos con ustedes. Para desearles una feliz Navidad. Que se la pasen muy bien con su familia, con sus mascotas, con sus hijos. Que se la pasen contentos y felices. También para desearles un feliz año nuevo, que también ya vamos a finalizar este año. Espero de que todos ustedes estén bien. Y que el año que viene empecemos también con muchas fuerzas, con muchas energías. Vamos a echarle muchas ganas, hermanos. Porque supimos que este año fue un poco difícil con este problema del virus. Pero vamos a esperar en el Señor que este año que viene sea mejor. Que el Señor nos dé la bendición de poder reabrir los seguimientos. Ojalá que haya retiros. Entonces, pues, vamos a estar confiando en el Señor, hermanos. Y pues, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que estén muy bien. Y vamos a seguir perseverando. Esperemos que este año tengamos un mejor año primeramente, Dios. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermanos. Feliz Año Nuevo. Les habla Maggie y Fernando de Louisville, Kentucky. Queremos nosotros desearles lo mejor. Pero la pregunta es, después de haber pasado este cuarto domingo de viento, tiempo de preparación, tiempo de espera. Espera. No sé, ustedes, hermanos, creo que todos hemos sacrificado algo en estos días. Todos en estos días para crecer espiritualmente. También, sí. ¿Qué es lo que queremos todos? Crecer espiritualmente para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Después de esta pequeña introducción, a mí me gustaría leerles un poquito de la palabra de Dios de este domingo, que me impactó bastante. Aquí está la arma. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras. Y se preguntaba, ¿Qué significaría tal saludo? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás en nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios no hay imposibles. Dijo María, Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Esta es palabra de Dios. Pero hermanos, algo que me impactó más en esta lectura es que siempre hay un propósito. Ese propósito que aún Dios usó a la Virgen María para ese propósito tan grande. Y ella se dejó usar. Ese propósito de mandarnos a su Hijo. A nuestro Salvador, ¿se imaginan? Qué grandón. Y yo me pongo a pensar con qué humildad tomó ese propósito. Con qué humildad. Aunque ella tuvo miedo también. Tuvo miedo pero que le dijo al ángel El tema es María. Dios está contigo. Hermanos, Dios está con nosotros. Revisemos ese propósito en estos días que no vamos a tener seguimiento, hermanos. Revisemoslo y no nos dejemos caer. Hay que hacer oración. Y la misa, la Eucaristía, la Biblia. Ayuno, hermanos. Sobre todo, un ayuno espiritual. Ayuno físico para poder crecer espiritualmente. Eso es más o menos lo que yo les quería decir. A mi esposa les tiene un pequeño mensaje. Uno de los mensajes en este tiempo más que nada por esta enfermedad o esta pandemia que tenemos es uno de los que nos hemos preguntado ¿Cuáles son los regalos que vamos a tener? ¿O cuáles regalos son los que vamos a dar a nuestra familia, a nuestros hijos en esta prueba que Dios nos ha mandado? Uno de los mejores regalos que nuestro Padre Celestial nos dio es a Jesús, a su Hijo para que Él viniera aquí a la tierra y se entregara en esa cruz para derramar cada gota de su sangre preciosa y que Él nació otra vez de María, nuestra Santa Madre. Ella es una mujer tan pura que Dios nos regaló a través de Ana, su madre, nuestros abuelos y Joaquín, su abuelo de Jesús. También así Jesús como nosotros tenemos una familia así Jesús también quiere hablar un poquito de Ana y Joaquín. que también le dijeron sí a nuestro Señor de engendrar a nuestra Madre Santísima la Virgen María y de ahí viene nuestro Señor Jesús de ese gran regalo que es nuestra Madre Santísima. la Navidad la palabra Navidad la Navidad llena el corazón de mucho, de alegría y no importa cuánta tristeza tengamos en nuestros regalos recibidos el mejor presentes siempre celebrar y disfrutar junto a quienes amamos. Jesús es la razón de la Navidad. Pequeño Jesús prepara nuestros corazones para que sea una cuna de amor para ti y para todos. Hermanos, les invito a que le manden un mensaje a sus familias de regalo o que vayan a misa a comulgar a acercarse a Dios a rezar. Dios me los bendiga y feliz Navidad. Buenas noches les habla William Porras de Dayton, Ohio deseándoles que tengan una feliz Navidad y Año Nuevo les deseo los mejores de los éxitos para el próximo año y que sigamos en el caminar del Señor y que obtengamos muchas bendiciones. Amén. Hola hermanos en Cristo mi nombre es María Eloy soy de Dayton, Ohio donde somos los alegres les invito para esta Navidad que estén alegres y contentos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus hogares pero más que nada en nuestros corazones para poder seguir adelante porque Él es esperanza Él es amor y gracias a nuestra Madre Santísima que dio el sí a nuestro Padre Dios podemos tener esta Navidad nuevamente. Yo les invito para que nos regocijemos con nuestros hijos con nuestras familias con nosotros mismos y que demos gracias a Dios por lo que nos regaló este año que a pesar de las tribulaciones de todo lo que hemos pasado seguimos firmes en nuestra fe y firmes esperando a nuestro Señor porque nosotros tenemos fe y Él es nuestro Salvador gracias a Él podemos estar aquí de pie les invito para que esta Navidad la gocen y estén llenos de alegría no de tristeza las tristezas ya ya no existen para nosotros pero nuestros corazones ahora que ya tenemos esa luz esa esperanza no nos desalentemos y podamos ayudar y llevar mucho amor a otras familias seamos esa luz que Dios quiere que seamos para tantas personas necesitadas que esta Navidad no nos sentamos tristes que estemos siempre alegres y contentos como nos dice Isaías Isaías nos habla de que estemos alegres en Isaías 35 1-2 que se alegren el desierto y la tierra seca que con flores se alegre la pradera aquí nos habla de la alegría y la esperanza desde el Antiguo Testamento nos vienen diciendo que vamos a tener alegría y esperanza y es lo que tenemos hoy en día no desaprovechemos día a día y momento a momento porque Dios nos está preparando para algo mucho más grande y nosotros ya no nos no nos separemos de nuestro Señor Jesús porque Él es vida no lo olviden bendiciones hermanos cuídense mucho y que esta Navidad sea para todos una gran Navidad no se desanimen y sean fuertes hola hermanos mi nombre es Antonio Gutiérrez les saludo desde Elgin, Illinois y hoy en este día quiero desearles a ti que me estás viendo y a cada uno de tus seres queridos una muy feliz Navidad que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en sus corazones hoy en este día quiero desearte que la paz es muy bien rodeado de tus seres queridos rodeado de tus amigos pero principalmente lleno del amor de Dios que nuestro Señor Jesús haya nacido en tu corazón y en cada uno de tus seres queridos para que sea esa fuerza que nos impulse a seguir haciendo el bien que seamos esa luz en la oscuridad a ti hermano que me escuchas a ti hermana que me escuchas quiero desearles una muy feliz Navidad un próspero año nuevo que nuestro Señor Padre Celestial los bendiga siempre y los llene de muchas muchas bendiciones y nuestra Madre Santísima interceda por cada una de sus necesidades disfruten este día gocen este día alabemos a nuestro Rey a nuestro Señor Jesús en este día y siempre que vayamos siempre llenos de ese amor de su Santo Espíritu para hacer luz en las tinieblas que Dios los siga bendiciendo y los siga llenando de amor de paz de tranquilidad y que su Santo Espíritu permanezca siempre en cada uno de ustedes que nuestra Madre María Santísima interceda por cada una de sus necesidades bendiciones hermano feliz feliz Navidad a cada uno de ustedes saludos desde Elgin Illinois bendiciones pásenla bien disfruten este día Dios los bendiga siempre hola buenas tardes hermanos somos la familia Oropeza de la comunidad del éxito de Toki mi nombre es Jessica Oropeza mi nombre es María Delina y su hermano en Cristo José Oropeza Dios en este año nos dio muchas pruebas enseñanzas y muchas bendiciones y Dios nos sigue edificando como familia porque hemos de control a Dios hermanos prepárense para su llegada que esta Navidad se convierta cada deseo en flor que cada dolor en una estrella y cada lágrima en una sonrisa y cada corazón en una dulce morada para Jesús nuestro Salvador les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo de parte de la familia Oropeza gracias bendiciones hermanos somos la familia Santos Quesada de la comunidad de Milwaukee Wisconsin en esta Navidad les queremos invitar a que le abran el corazón al niñito Jesús que está por nacer ya viene en camino para que vengan sus corazones llenos de alegría de paz de amor y que podamos compartirlo con cada una de todas nuestras familias bendiciones desde Milwaukee hola hermanos en Cristo mi nombre es Nayeli yo soy de la comunidad de Cicero Chicago en Illinois les quiero leer una palabra rapidito que es Isaías 41 10 creo que todos la conocemos no temas pues yo estoy contigo no mires con desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerzas he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido así que que nos dice aquí hermanos que Él está con nosotros a todo momento a pasar de este año que ha sido tan fuerte hemos batallado espiritualmente porque no hay seguimientos no hay retiros no hay nada y hemos batallado económicamente también pero estamos aquí firmes hermanos no nos soltemos del rosario sigamos aquí adelante porque Jesús nuestro Señor está con nosotros y no lo podemos defraudar a Él porque Él nunca nos defraudar a nosotros así que hermanos los invito que esta Navidad sea llena de Cristo sea llena de Cristo Jesús y de Mamita María recemos el rosario en familia hagamos la posada en familia y que esta Navidad sea diferente a la de todos los años pero que esté llena de Cristo Jesús porque no hay nada mejor que eso no hay nada mejor que una fiesta que esté llena de Cristo Jesús y el más importante la fiesta más importante del año que es la venida el nacimiento de nuestro Señor que vino a salvarnos a todos de nuestros pecados así que hermanos les da a todos una feliz Navidad y un año nuevo hasta luego Cristo les saluda su hermano Israel Sánchez de la comunidad del Éxito en Kentucky quiero desearles una feliz Navidad un próspero año nuevo y quería decirles de que hermanos es tiempo de cambio es tiempo de salir adelante de seguir amándonos esto que está sucediendo en este momento de esta pandemia es simplemente un filtro para acercarnos más al Señor para ver las cosas de otra manera si Él ha permitido de que suceda esto es por lo mismo porque Él quiere que nos acerquemos porque Él quiere que estemos junto con Él amémonos todos amemos a nuestro prójimo hermanos esta Navidad va a ser diferente a todas las Navidades pero al final de cuentas va a ser hermosa porque la vas a compartir más cerca en familia y vamos a ver de que realmente Dios nos quiere ver juntos este nuevo nacimiento que tiene Dios para estos días que va a ser Navidad es para lo mismo para amarnos para quererlo para alabarlo como Él se merece el Padre nos dio a su Hijo para que nosotros lo cuidemos y Él vino aquí para curarnos a nosotros cuidarnos a nosotros hermanos amémonos unos a los otros feliz Navidad de parte de Israel Sánchez de la comunidad de Lexington y de parte de toda la comunidad de Lexington para todos los hermanos en Cristo conquistando las naciones feliz Navidad y un próspero año nuevo buenas noches hermanos aquí desde Molina llegó el ángel hasta ella y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo gracias mamita María por haber dicho que sí al Señor hoy el Niñito Jesús nos hace una invitación muy especial a que abras tu corazón para que Él llegue a reposar y se llene de gozo en ti gracias Señor San José por haber acompañado mamita María les deseamos paz y gozo en su corazón feliz Navidad saluda a su hermano Antonio desde que entró aquí solamente aquí saludándoles y para pasar un pequeño mensaje verdad y es que preparemos nuestro corazón verdad para esta Navidad esta Navidad tiene que ser diferente a las que hemos vivido ha sido un año diferente ha sido un año muy rudo ha sido un año muy triste hermano que tú me escuchas te pido de corazón que hay que hay que prepararnos hay que preparar nuestro corazón para recibir a nuestro Señor Jesucristo ¿cómo lo podemos preparar? ¿verdad? preparar nuestro corazón con amor con bondad con fe con mucha mucha fe con mucho amor con mucha caridad hacia los demás ¿verdad? porque nos hemos dado cuenta que que todo lo que hemos vivido nos ha enseñado muchas cosas especialmente este año nos ha enseñado que no importa que tengamos el mejor celular el mejor carro o hasta la mejor casa porque lo que realmente vale es la vida la vida de un ser querido la vida de un hermano de un papá de una mamá de una familia ¿verdad? esta Navidad te invito a que antes de abrir cualquier regalo antes de preparar cualquier cena abre tu corazón hacia nuestro Creador hacia nuestro Redentor Jesucristo y prepara prepara tu corazón prepáralo con el amor hacia tu familia prepáralo con con la bondad hacia los demás y prepáralo con con la fe con la fe que todo va a estar bien así es mi hermano que me escuchas sin importar de donde seas o o o como te llames ¿verdad? seas verde azul o de color que seas no olvides no olvides las promesas que que Jesús le ha hecho a este ministerio especialmente que es conquistar las naciones para su nombre ¿verdad? para Jesucristo así es este año nos ha enseñado muchas cosas pero también nos ha enseñado a ser más unidos y no no hay que dejarse engañar por un rato que pasemos de tristeza o por un rato que pasemos de gozo recuerda seguir a Dios seguir a Jesús no es nada fácil pero siempre siempre será gratificante Él recuerda que Él siempre nos da al ciento por uno hay que pedir en esta Navidad en estos días hay que pedir la gracia de Nuestra Señora la gracia de Mamita María ¿verdad? la bondad de San José y hay que pedir mucho mucho por toda esta pandemia que estamos pasando hay que mantenernos unidos unidos como hermanos unidos como un ministerio unidos como una sola iglesia feliz Navidad a todos y no olvides lo más importante y el regalo más grande que Dios te ha dado ha sido tu salvación y toda tu familia gracias Dios los bendiga bendiciones adiós hermanos pues desde acá desde México solamente mi familia y yo mi esposa queremos desearles a todos ustedes una muy 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 feliz Navidad y que en este 24 de Diciembre sea Jesús el centro de de esta fiesta que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús entonces mis hermanos pues que les deseamos a todos ustedes que la pasen con todas sus familias una muy 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 feliz Navidad en compañía de sus seres amados y hermanos esta Navidad no celebramos la Jesse Penning ni la Guglio ni la Sears ni mucho menos las Yeleras ni nada de eso desde ya empezamos a enseñarles a nuestros hijos una cultura diferente nosotros ya no somos del mundo ahora somos de Cristo Jesús entonces celebramos a Cristo Jesús y es Dios quien habita en nosotros entonces hermanos que en esta Navidad la pasen en compañía de sus familias pero primero en compañía de Jesús y de María dice Apocalipsis estoy a la puerta y llamo y si tú abres entraré y esta noche cerraré contigo entonces en esta Navidad que sea Jesús y María los que estén ahí cenando con nosotros acompañándonos a nosotros y a todos nuestros familiares entonces hermanos de allá del norte del país que la pasen bien en estas fiestas y que pasenla en compañía de sus familias de sus seres queridos y amen a sus familias hermanos que Dios me los bendiga y Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos les deseamos desde acá desde México donde andamos nuestra familia a cada uno de ustedes que en este 24 de diciembre inviten en este nacimiento de Jesús lo inviten a sus hogares que no solo esperemos en esta Navidad esos regalos esas cenas sino lo más importante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que venga a reinar en nuestros corazones en nuestra familia y en cada uno de nosotros para que nosotros seamos esa luz esa luz de Cristo que viene a nosotros y que nosotros podamos dar a cada uno de aquellos que necesitan aquel que está triste aquel que está en depresión aquel que está en una cárcel que seamos luz del mundo les deseo una Feliz Navidad y que se la pasen bien Feliz Navidad a todos hermanos y que la pasen bien bendiciones a todos allá hermanos del norte bendiciones Amigos conquistadores abramos nuestro corazón a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima que en las peores tormentas ellos no nos sueltan de su mano agarrémonos de ellos para que todo marche como ellos quieren Hi everybody I hope you guys are having a wonderful evening I know this year has been very difficult but I know with the love of Jesus and Mary we come all together as a family Hola hermanos Hola jóvenes Yo sé que este año fue una lucha una gran lucha que perdimos muchos familiares pero el Señor te dice que te levantes y sigas y que abres tu corazón para que Él vive en ti Hi everybody my name is Matthew I hope you're sticking with your family and God bless you que Dios bendiga nuestras familias y renueve nuestros corazones y nos llene de paz y de alegría en esta temporada y todo este año que viene hermanos hermanas solamente les quiero decir que sigamos perseverando hermanos sigamos buscando la presencia de Dios y de nuestra Madre Santísima este año ha sido de bendición ha habido luchas pero todo es posible hermanos agarrándose de la mano de Dios que Él nunca nos suelta aunque tu barca hermanos esté hundiendo ya no puedas más recuerda que Él siempre está ahí con nosotros y dice la palabra de Dios hermano que ni ojo ni oído escuchó los planes que Dios tiene para tu vida así que guerrero y guerrera sigue luchando sigue adelante que los planes de Dios son grandes Él tiene grandes promesas para ti para tu familia y recuerda que un día tú y tu familia le servirán a Dios así para la gloria de Dios que la familia García está perseverando aunque las tormentas vengan y las luchas hermano las dificultades todo es posible con Jesús porque Jesús está con nosotros y si Dios con nosotros quien contra nosotros estas navidades hermanos les deseamos unas felices fiestas y de parte de la familia García de Chicago les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios los bendiga hermanos! ¡Vamos a conquistar las naciones para Cristo! Hola mis hermanitos esperamos que estén teniendo un bendecido día mi nombre es Nereira Chávez de la comunidad de Peoria Illinois y él es mi esposo Lucas Rodríguez bueno pues en esta ocasión estamos invitándote para que te pases una feliz Navidad deseándote una feliz Navidad un feliz año nuevo ya que sabemos que ya es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? de nuestro niño Dios y esperamos que esta Navidad sea diferente mi hermano que esta Navidad sea diferente y que nuevamente le abras esas puertas de tu corazón para que vuelva a renacer Cristo Jesús en nuestros corazones si hermanos como dice mi esposa pues la verdad que en esta Navidad en este nuevo nacimiento que se acerca pues dejemos que Jesús nazca en nosotros en nuestros corazones para que seamos niños niños diferentes ¿verdad? pero en Cristo Jesús y ya que este año ha sido un poco difícil con esta pandemia con con muchas cosas que quizás nos han pasado no solo en nuestras familias sino que en nuestros hermanos en nuestro movimiento que es conquistando las naciones pero mis hermanos creemos en fe como así como este matrimonio que fue restablecido por el nombre de Jesucristo y a través de este movimiento pues creemos en fe de que de que vale la pena no desmayemos sigamos en fe sigamos fuerte oremos por los que han caído y como no hermanos seguir conquistando corazones para Cristo esperemos en Dios que este año nuevo sea de muchas más bendiciones si ya hemos sido bendecidos vamos por más bendiciones y que este 2021 vayamos a conquistar más corazones para Cristo no te detengas hermanos que las críticas que nada te detenga porque viniera otra pandemia igual o más fuerte no te detengas hermanos porque Dios está con nosotros mira este año se acaba pero estamos bendecidos para la gloria de Dios y creemos en fe de que así va a seguir mis hermanos también sabemos que este año ha sido un poco difícil pero recuerda que que al seguir nosotros a Jesucristo vamos remando más adentro vamos contra la corriente y tenemos que seguir remando este año fue un poco difícil pero todo lo pudimos con la mano de nuestro Señor Jesucristo y te pido que esta navidad y este año nuevo sea algo diferente para tu familia y recordar darle gracias por todo lo que ha hecho el Señor y seguir adelante y seguir orando seguir rezando por nuestro ministerio y aunque esté dura la prueba no desmayar mi hermano y seguir remando seguir remando y llevar más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo este es el tiempo este es el tiempo que necesitamos levantarnos levantar la voz no quedarnos callados mis hermanos no hay que quedarnos callados y tal vez sea un poco dura esta navidad verdad por todo esto de la pandemia y todo pero no desmayemos y hay que tener bien preparado nuestro corazón para recibir a nuestro niño Dios a nuestro Jesús en nuestro corazón seguirle diciendo que siga limpiando que siga renovando transformando nuestras vidas nuestro corazón y nuestras familias y echemos de ganas y nos vemos el próximo año esperemos que ya pronto se puedan abrir esos retiros para ir a conquistar las almas para Jesucristo amén amén hermanos Dios nos los bendiga hermanos se les quiere mucho por donde quiera que ustedes no sé en qué comunidad estés en qué país o en qué lugar estés pero vamos con fuerza que hay hay corazones que conquistar y este 2021 que viene que sean más almas para Cristo vamos hermanitos verdes vámonos conquistadores vamos vamos que el amor de Cristo siempre nos llene nuestros corazones pongamos la frente en alto porque Dios está con nosotros Dios te bendiga mi hermano bendiciones bendiciones mis hermanos y no desmayemos recuerden echémosle ganas y nos vemos el próximo año y a conectarnos por Zoom bendiciones 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 ¡Gracias!